Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la... Aquí nosotros tenemos un compromiso, que como usted lo dijo recién, es poner el pie firme en todo, pero sobre todo en este tema. Fíjese que nosotros estamos trabajando dos causas distintas y en las dos se afianzó mucho esta búsqueda. No es que solamente uno va por... Si bien es importante trabajar el homicidio, pero hacemos el despliegue en todo contexto. Así que vamos a trabajar mucho con el tema del narcotráfico. Yo estuve reunida con las áreas que intervienen en el tema. Vamos a trabajar en forma conjunta con el área de narcocriminalidad que depende del Ministerio de Seguridad. Allí eso va a crecer porque tienen previsto el trabajo en conjunto con la policía. Me parece que es donde nosotros tenemos que poner la coordinación como punto fundamental para poder luchar hacia afuera con el narcotráfico. Así que este primer pasito que dimos, desde que nos hicimos cargo de la gestión, me parece muy importante resaltar. Por otro lado, la comunidad de Río Negro pide, pedía y pide más seguridad en las calles. Hoy se pueden ver más policías. ¿Cuál es el mensaje de esto? Sí, la verdad que me han llegado distintos mensajes de agradecimiento, de reconocimiento. Y esto es una de las cuestiones como premisa que nosotros tenemos que estar. Tenemos que acompañar y tenemos que acompañar al trabajo que hace el policía en cada lugar. Me parece importante el rol que tiene, tanto el de tránsito como le decía recién, que es el que está sobre la ruta, que ejerce un control a través de su presencia, porque es la presencia en la que le origina como fruto de su trabajo, que pueda tener este resultado. El policía que camina por la calle, que es el que hace la prevención. Entonces, en todo contexto y en cada lugar es donde nosotros vamos a tratar de acompañar. Así que sí, tenemos mucha presencia gracias a los egresos que hemos tenido también de las escuelas y vamos a seguir abriendo las escuelas donde estaban abiertas y reformular donde haga falta alguna escuela nueva. ¿Y este fin de semana de fiestas, eso se va a ampliar o por lo menos en lo que es el domingo de Año Nuevo? Sí, tenemos distintos operativos que ya se desarrolló el 24, con un importante número de efectivos, que estamos hablando casi de 2.500 en toda la provincia. Se coordinó con los municipios y el primero vamos a hacer lo mismo. Así que ahí afectamos distintas unidades especiales, como usted recién decía, la presencia policial en el lugar donde hace falta. Y ese día vamos a tener coordinación con brigada motorizada, COER y unidades policiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!